Los trabajadores de manera organizada logramos recuperar la empresa Colocándola productivamente y la llevamos a un 90% de su capacidad productiva Logramos convenios con las empresas siderúrbicas, en este caso Sidor, con el Complejo Siderúrbico Nacional Con la empresa Benalún, empresa Alcaza Nos aliamos con las empresas hermanas recuperadas también Indorca, Equipetrol, Seminerales Y nosotros 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Dimos resultados positivos Demostrando que la clase obrera organizada Bajo la gestión directa y democrática Sí estamos en la capacidad de llevar la dirección de la empresa En estos últimos años la empresa ha estado prácticamente paralizada Estamos en este año, hace tres meses Logramos nuevamente reactivarla Entrar a la empresa, empezamos nuevamente Hemos dicho, la recuperación, segunda recuperación de la empresa Y en menos de tres meses ya hemos visto un cambio bastante considerable Usamos más que todo la alumina electrofundida Como quien dice, la alumina electrofundida que es parte de la materia prima de nosotros Prácticamente aquí en Venezuela esa materia prima no la tenemos Tenemos que depender por lo menos como quien dice, fácil O sea, tenemos que traerla de fuera Entonces hemos tratado de, como dice el presidente Sustituir importaciones Y prácticamente eso ha sido el lujo duro de nosotros Tratar de sustituir, sustituir porque de verdad que la materia prima Una de las materias primas, no que es una Porque las demás las tenemos aquí Entonces ahí es donde se hace fuerte la cosa Lo que voy a hacer Es donde se hace gran micro Hemos llegado a una hora C fulfilled ¡Suscríbete al canal! Hmm, es que nos movimos Hemos llegado a cada program Además, hemosgas, Gracias por ver el video.